Bienvenidos otro día más a Physiogoods. Yo soy Ana Galeote, fisioterapeuta y en el vídeo de hoy vamos a hablar de la escoliosis y en concreto de la importancia que tiene el practicar actividad física cuando padecemos de escoliosis. Vamos a ver qué es y vamos a hablar de Usain Bolt porque si no lo conoces si no lo sabes el record man mundial tiene escoliosis así que la próxima vez que te diga tu médico que no puedes practicar actividad física porque tienes escoliosis, recuérdale que Usain Bolt tiene escoliosis. Vamos a por el vídeo. Bueno chicos pues vamos a hablar de la escoliosis y lo primero de todo tengo aquí el ordenador y te voy a leer para ser lo más precisa posible te voy a leer qué es una escoliosis, cuál es el significado y a qué nos referimos. Te voy a poner aquí una imagen para que lo veas en concreto. La escoliosis es una desviación lateral de la columna vertebral que la mayoría de las veces se diagnostica en adolescentes y que puede presentarse en personas como en afecciones como la parálisis cerebro infantil, distrofia muscular y se desconoce la causa de la mayoría de los casos de escoliosis en la infancia. La mayor parte de las escoliosis son leves pero algunas desviaciones empeoran a medida que los crecen sobre todo a nivel de en la adolescencia cuando se pega ese tirón de crecimiento, ese empuje de crecimiento y en muchos casos es en esos momentos cuando la curva de la escoliosis se hace mucho más grave. Hay ciertas escoliosis graves que pueden ser incapacitantes porque al final con esa desviación se reduce mucho el espacio a nivel de la columna y en ciertas estructuras como en el pecho, la capacidad pulmonar, los pulmones, todo eso. Y en ciertos casos, sobre todo cuando la curva es mayor a los 40 grados, tenemos que llegar a... hay que operar esa escoliosis para corregirla y para intentar que la calidad de vida de la persona sea sea lo mejor posible y lo mayor posible. Pero bueno, vamos a... voy a explicar un poco, aunque lo hayamos visto en una imagen, que es la escoliosis. Si viésemos mi columna desde el frente, veríamos la columna como está recta en una vertical, pero si la vemos de lado, al final veríamos como la espalda tiene distintas curvas, tiene como si dijésemos que tiene una... hace una especie de S, ¿no? Entonces a nivel de la cervical hace una lordosis, a nivel de la columna torácica hace una cifosis y a nivel de la zona lumbar hay una lordosis. Cuando... en la normalidad, cuando no existe escoliosis, si viésemos mi espalda de frente, la veríamos vertical. Pero cuando existe una escoliosis, vemos que mi columna no está vertical, sino que puede que tenga alguna concavidad en algún punto y que se dibuje una especie de S, puede ser más a nivel dorsal o puede ser más a nivel lumbar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando intentamos... cuando vemos los principios de... a nivel biomecánico, la columna tiene... tiene esta estructura que nos permite ser más resistentes, más flexibles y más móviles, porque gracias a estas curvas que presenta la columna y a esta verticalidad, pues podemos cargar de una manera mucho... como decirlo... mucho más natural, que sea mucho más resistente a la carga del peso de nuestro cuerpo, el hecho de que tenga estas curvas nos permite tener más movilidad, que nuestra cabeza sea capaz de girar, de orientar nuestros sentidos hacia distintas amplitudes, hacia distintos puntos de vista en el espacio y que nos orientemos mejor. Al final nos hace como más resistentes y podemos... podemos hacer frente a multitud de estímulos y mover nuestro cuerpo de muchísimas maneras. ¿Qué pasa? Que cuando existen esas desviaciones, pues a nivel mecánico, puede que no seamos tan eficientes a nivel de la carga de peso, porque un lado y otro van a tener más discrepancias y puede que no seamos tan flexibles o tan móviles en todos esos rangos de nuestro cuerpo, porque puede que haya una zona del cuerpo que esté un poquito más restringida. Sin embargo, la mayor parte de estas escoliosis son leves. Esto quiere decir que, bueno, la persona, desde que era niño, ha tenido esta ligera curva, ha ido creciendo y su cuerpo se ha ido amoldando hacia esa curva que presenta esa escoliosis. Por lo tanto, en estos casos, cuando una persona tiene 35 años y desarrolla un dolor de espalda, no podemos achacárselo directamente a la escoliosis, porque si esa persona ha tenido durante toda su vida escoliosis, ¿por qué en este momento específico sí que va a padecer dolor lumbar? Cuando la escoliosis lleva ahí durante años y años y años, por ejemplo. Por supuesto, esa escoliosis puede ser uno de los factores que influya, pero en absoluto va a ser el único. Así que tenemos que dejar de echar la culpa a nuestra escoliosis de nuestro dolor lumbar, sobre todo cuando estamos hablando de una escoliosis leve que nunca ha llegado a necesitar de una cirugía. Así que eso por un lado. Por otro lado, es súper importante que en la que tú presentes una escoliosis realices actividad física o en el caso de que seas una persona adulta, una persona mayor y tu hijo o conoces a alguien adolescente o algún niño que tiene escoliosis, es importantísimo que desde pequeño se acostumbre a realizar actividad física, porque lo que buscamos, al fin y al cabo, es que nuestro cuerpo, nuestra espalda, nuestro tronco, nuestro abdomen, nuestros hombros, nuestras caderas, desarrollen las mayores capacidades posibles. Y la única manera en la que tenemos de que nuestro cuerpo sea lo más fuerte posible, lo más resistente posible y que desarrolle todas esas capacidades es practicando actividad física. No es quedándonos sentados en el sofá o pasando 12 horas sentados al día. Es importantísimo para nuestro cuerpo, para nuestra longevidad, para nuestra salud, nuestra calidad de vida, para la salud de nuestras articulaciones, que practiquemos actividad física. Y aquí, de hecho, tengo el testimonio de Usain Bolt, en el que le preguntan mucho por qué Usain Bolt, que es un record man olímpico y, sin lugar a dudas, es un ejemplo a seguir de lo que el ser humano puede llegar a hacer. Usain Bolt tiene escoliosis. De hecho, te voy a poner una imagen por aquí, para que veas la curva que podemos observar en su espalda. Y cuando le preguntan, él afirma, mi columna está muy curvada, dibuja una S, pero si mantengo mi core y mi espalda fuertes, mi escoliosis no me da problemas. Y esto es así. Eso es literalmente así. Estamos hablando de una de las personas con más capacidades físicas del mundo y de la historia. Y es una persona que tiene escoliosis. ¿Cómo podemos decirle a una persona que nunca ha practicado actividad física que no va a poder hacerlo porque tiene escoliosis? Al contrario, lo que necesitamos es que esa persona practique actividad física, que corra, que haga deportes de fuerza, que levante peso, porque lo que necesita es que su espalda desarrolle las mayores capacidades posibles, tanto con la escoliosis como sin la escoliosis. Pero lo que seguro que no podemos hacer es prohibirle a esa persona de la actividad. O encima hacerle sentir mal, porque si hace eso puede que se vaya a lesionar en absoluto. Necesita que su espalda desarrolle esas capacidades. Y la única manera que tiene su espalda desarrollar esas capacidades es poniéndolo a prueba, es entrenando. Créeme que si tú nunca levantas 20 kilos del suelo, 30 kilos del suelo, 40, 50, 60, es imposible que tu espalda desarrolle las capacidades para hacerlo. Al final el cuerpo es perfecto, responde a lo que nosotros le damos. Si nosotros le pedimos que levante peso, va a desarrollar las capacidades de levantar peso, con más curva o sin curva, va a desarrollar esas capacidades, va a responder a los estímulos que nosotros le damos. Y si nunca le pedimos a nuestra espalda que se enfrente ese estímulo de levantar peso, créeme que nunca va a desarrollar esas capacidades para poder levantar peso de una manera segura. Y al final, cuantas más capacidades desarrollemos, nos vamos a poder enfrentar mejor a cualquier cosa que nos ponga por delante en la vida diaria. No nos va a costar levantar una maleta del suelo, hacer una mudanza, ir con las bolsas de la compra y caminando dos kilómetros con ellas, porque ya cuenta con esas capacidades. En cambio, si no las tenemos, cualquiera de estos estímulos va a suponer un esfuerzo. Y un esfuerzo mucho más allá de lo que podemos soportar. Y ahí es cuando vienen las lesiones. Entonces, la única manera que tenemos de prevenir las lesiones, porque al fin y al cabo no podemos prevenir las lesiones al 100%, nuestra vida está llena de imprevistos, pero la única manera que podemos de prepararnos mejor ante lo desconocido, es entrenando, es corriendo, saltando, nadando, colgándonos de la barra, levantando peso. Esa es la única manera que tenemos de que nuestra espalda desarrolle esa fuerza, esa solidez, esa estabilidad y esa movilidad para que pueda enfrentarse a todo lo que se le ponga por delante y no se lesione, tanto con escoliosis como sin escoliosis. Espero que este vídeo te haya hecho algún clic en la cabeza, mándaselo a quien lo necesite. Es importantísimo que la gente entienda esto. El cuerpo responde a lo que le damos. Y si queremos un cuerpo sano, con capacidades, tenemos que entrenar, tenemos que practicar actividad física. La escoliosis no es ninguna excusa para no hacerlo. Déjame aquí abajo algún comentario si te han diagnosticado de escoliosis, si practicas actividad física y has superado todos esos miedos que tenías. Cuéntame tu experiencia porque me encanta leeros en los comentarios y seguro además que tu experiencia le va a poder ayudar a muchas otras personas que hayan pasado por lo mismo. Te mando un abrazo muy grande, muchísimas gracias por haber visto este vídeo, compártelo con quien lo necesita y con quien lo necesite y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo muy grande. Si quieres ganar movilidad y entrenar sin dolor, no dudes en meterte en mi página web www.physiowatch.com y chequear mi programación de movilidad Healthy Movement donde vas a encontrar sesiones de movilidad diarias para ganar en salud, para trabajar el movimiento y para mejorar tu movilidad. Muchas gracias. 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 Gracias.